¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rubela, bye! Está aquí en medio, tú. Está a menos 90, ¿viste? ¿Qué bajo? ¡Qué bajo! ¡Que te mato! ¡Hijos de puta! ¿Cómo sois tan fraggers cabrones? ¿De dispararme y todo viendo que estoy encima de él? Es una locura, eh. ¿Sabes si? No, hombre, era por si moría Fran. No seas malpensado. ¿No te crees que yo te voy a querer aquí? ¡Oh, no! ¡Hombre, para nada! ¡Espera que muera, cabrón! Yo creo que... ¡Bala otra! ¡Todos, todos, todos! ¡Otra más a la derecha! ¡Buena! ¡Está bien! ¡No puséis mucho más! ¡No puséis mucho más! ¡Berru, berru, berru! ¡Tío! ¡Oh, no hay pa! ¡Vamos, ya el bala, bala, que te va a matar! ¡Tío! ¡No los divisores triples! ¡No! ¡No! ¿Hay pa' la flada? Bueno, bueno, una dupla de oro, Dios mío. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Tiene una mag y sigue con la diga! ¡No le da un barco! ¡No los dos cabezas! ¡Nos dos cabezas! ¡Nos dos cabezas! ¡No! ¡Oh, mire! ¡No losilas keep! ¡No me pierdo! Karen Torres, no tengo mucha falta... Me quedo yo aquí ¡Vale, panxa! Te doy la mía, ¿o qué?! No he visto a nadie, eh. Pantallazo azul el ordenador. Blue Screen. ¡Se me queda a pillar la cama ahora! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Le ha dicho al Pastel, me va de streaming y me ha dicho sí. Y estaba mi ordenador apagado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Míralo! ¡Ya está otra vez! ¡Míralo! ¡Ya está otra vez! ¡Colega! ¡Estoy aquí cubriendo! ¡Estoy aquí cubriendo! ¡Cómo se ríjate! ¡Hola! ¡Entran, entran! ¡No todos! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que lo merecéis, es que lo merecéis. ¡Qué troll! ¡Una menos 50, chavales! ¿Tienes un problema contra mí o qué? ¡Vamos, ser miedo! ¡A jugar! ¡A lo tuyo, Papos! ¡A mitad de vida! ¡Aaah! Mi King… Mi King contra Maquinorri. ¡Tienes piña, Miki! Detrás, mullándote. ¡Oh, oh! ¿Cómo te la está jugando? Igual se ha traído coche. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Maquinorri tiene vídeo! ¡Ahí está! ¡Muy con la bomba! ¡Ahí está en medio! ¡Ahí hay carga, entran! ¡Menos 24! ¡Me la pelan, Lico! ¡No he muerto en medio! ¡No me lo he traído, tío! ¡Ve, entran, ve con la bomba! ¡Muy los triples! ¡Solo tiene una bala! ¡Le he dado la única bala que tenía! ¡No! ¡A la E! ¡No te están apoyando, pachón! ¡No te están apoyando! ¡A la E! ¡Ahí está! ¡Felic! ¿Con quién la habías quitado? ¡No! 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 ¿Qué hay que hacer? ¡No! 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 ¡No tengo balas! ¡Va! ¡Tengo la otra! ¡Lo veo! ¡Va la otra! ¡Va la otra! ¡Van todos, ¿no? ¡No tengo balas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Está, está, está! ¡Está, está, está! ¡Que estudien! ¡Una arma sacada de una pastilla! ¡Ahí va el Ovi! ¡Él está cayendo! ¡Dilgo de Felsband! ¡Andes en cómo eres! ¡Imposible perder este game! ¡Perder esta ronda! ¡Completamente imposible! ¡Hasta para un Toledano como él! ¡Completamente ambelivable! ¡Ojo que Felsband se ha tirado al Warfang Killer! ¡Parabite! ¡Aris ha pirado el otro! ¡Dice a qué está jugando! ¡Este me ha ganado mentalmente! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Están muertos hoy! ¡Grande! ¡No, estos muertos no! ¡Ese te ha quedado vivo! ¡Grande! ¡Nuevo viviendo! ¡Grande! ¡Maravilloso! 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 ¡Atentos cómo sopla el Miki! ¡Oh! ¡Shit, man! ¡What the fuck, man! AK-47, holo, Star Trek! ¡No! ¡What the fuck, man! ¿Y el otro? ¿El Calvo? Tío, ¿qué haces, Serrano? ¿Se ha asustado con mi movimiento? ¿Qué haces? ¡Están damas y caballeros! ¡Atención a esta jugada! ¡Atención, porque ahí voy! Está adentro, sí. ¿Dónde vas Miki? ¡Tel tiri! ¡Muera dos! ¡Muera dos! ¡Muera dos, Miki, hombre! ¡No, dos balas! ¡Vale, tira una fake flash, ahí voy! ¡Cabezas! ¡Tío! ¡Cabezas! ¡Miki's rolling! Vamos a ver al pastel. Se supone, según el, amigos, en el postplan, cuando yo he dicho no disparéis al humo, no ha disparado al humo ni ha salido de triples. ¡Veamos! Y le han matado dos ruedas. ¿Lo reafirmas, verdad? ¿Lo han matado dos ruedas o no? ¿Lo reafirmas? Sí. Vale, perfecto. Continuemos. Aquí está la ronda. Here we go. Aquí vemos el movement. Madre mía, ¿quién eres, Monechi? Veamos. Ahí está, saliendo de triples. ¡Ah! 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 ¡Es más lamentable de lo que me imaginaba! ¡Ay, justo! ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Vale, escondido. Ahí no habías dicho nada aún. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Marcelo, estás modo pod. ¿Qué estás diciendo, bro? ¡Dios mío! Menos mal que están las repeticiones. Es que si yo me va a dar algo. Me estoy yo disparando con los dos y este puto par de desgraciados. Mira este. Oh, Dios. Mira este, a plantar. ¡Ay, que te vea de corta! No quiero mirar, no quiero mirar. No tengo delay, bro. Voy a limpiar aquí lo primero. No lo voy a ver. ¡Ah! 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 Ya. Entra sifteando ya. Está. Easy kill. GG's. ¿Dónde? ¡Cabrón! ¿Cómo que easy kill? ¡Cabrón! ¡Pero aquí dices nada! ¡Cabrón! ¡Ábrete! ¡La fuente no! ¡Pastel! He's not a nice try. He's very boosted, mate. He's very, very boosted. Oltman. Dale, vamos, dale, dale. ¡No te jodas! No, me estoy recargando, bro. Ni cuando recargues. ¿Dónde está? No sé, tienes que limpiarlo. Me han matado, no sé. ¡Dónde, dime de dónde! No sé, no sé. Nice. Nice, bro. Thank you, thank you, Brian. Qué gran equipo. Qué gran equipo. Te lo he dejado todos quitando. El que tenéis vosotros, porque el que tengo yo, el que tengo yo. Muerto, muerto. Medio, medio, medio arriba. Ventana, ventana, ventana arriba. Medio, medio, medio con Héctor. Medio con Héctor. ¿Puedes salir y matar a todos? Pero no. ¿Cómo que no? Todos dándole la espalda. No, coche, no coche, no coche. Plaseo, uno arriba. No, no, ni un tiro de la WP. Sáltatelo. ¡Feliz! ¡Feliz! No! ¡Ven a Serra, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo has visto! ¡Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya! ¡Joder, eso! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! No, 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 no me la hagáis. No me la hagáis, Dios mío, no me la hagas, Dios mío. ¡Busteadito de coco! ¡La primera ronda del steaming! ¡Gracias por ver el video!